El PSOE de Azuqueca ha estado esta mañana en el mercado de los miércoles repartiendo información a simpatizantes y amigos y pidiendo el voto para el próximo día 10. Julio García y el alcalde José Luis Blanco charlaron con los que esta mañana pasaban por el mercado, bien a pasear o bien a comprar en alguno de sus puestos. A todos informaban que el PSOE tendrá un mitin mañana jueves a las 19.30 en el centro de Ocio Rionares con la presencia de la ministra en funciones y candidata al Congreso Magdalena Valerio. El alcalde de Azuqueca José Luis Blanco, el candidato al Senado Julio García y el secretario provincial del PSOE Pablo Bellido, del que les daremos completa información.